Sí señor, un saludo para usted, muchas gracias por participar en este programa, pero hay que ver lo que cuesta a veces decir las cosas. Y una cosita, yo creo que tenemos al Ángel Callejero, lo tenemos preparado porque ahí tiene un follón encima. Vamos a conectar con él porque no sé por dónde está. Vamos a ver, Misael, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Argelito. Nada, que me iba a encender aquí un cigarro, pero tampoco se podía fumar aquí en la rebaja, me tienen frito. Oye, un momento. Tengo quemado. Un momento. Tengo quemado. Ese letrero, ¿qué quiere decir? ¿Cuál? ¿Este? Ese letrero, ¿tú de dónde vienes? ¿Dónde estás? No me digas que estás a la oferta tan bien. A ver, dónde estoy es una cosa y de dónde vengo es otra. Sentido de la vida. O sea, a ver si nos orientamos un poquito. Estoy con el tema de las rebajas por el tema de las repajas a tocarse. Pero a ver un momento, Misael. ¿Y dónde he estado? Pues dónde he estado. He estado en el infierno y estoy quemado, pero quemado, quemado, quemado. Pero escucha un momento, ¿también de rebajas has estado en el infierno? Sí, estoy en el infierno, llegué allí, el demonio me dice que a ver qué leches hago allí. Pero tú has estado en el infierno. Pues dónde quieres que esté. Me echaron del cielo a escobazos, vine a la tierra y dije, pues voy a pegar un paseo por el infierno y tal, a ver si allí puedo fumar. Y resulta que tampoco me dejaron fumar allí porque como la ley está llegada a todos lados y el demonio, yo no sé si tiene allí o no tiene billipoder, pues me vengo aquí a las rebajas a ver si puedo fumar. Pero tú estás seguro que has estado... No, no, espera, espera, espera. Cuando hago esto, no me viene uno de seguridad. A ver, un momento, un momento, un momento, un momento, voy a confirmar, a ver, por favor. ¿Vas a confirmar el qué? Voy a confirmar a ver si tú has estado en el infierno o no. Por favor, un aplauso. ¿Te dudas de mi palabra? Un aplauso para nuestro invitado de hoy. Qué calor hace aquí, ¿eh? Qué calor. Tengo que decirte, Chimo, que Misael no ha estado en el infierno. Oye, vamos a ver, vamos a ver, un segundo. ¿Quién está hablando por ahí? Que yo no lo estoy viendo. El demonio, Misael. ¿Qué demonio ni qué demonio? El demonio en persona. Para que te enteres. ¿Este no ha estado en el infierno? ¿Qué dice que ha estado en el infierno? No ha estado en el infierno. Además, allí no va cualquiera. Ahí para poder entrar tengo que dar yo permiso. Oye, tú, demonio, a ver, un segundito. ¿Cómo que no va cualquiera? Que yo soy el angelito, chaval. O sea, a ver si nos entendemos. Espera un momento. Oye, qué sorpresa, por cierto, tengo calor aquí en el estudio. Uf, si tengo un calor también. Oye, una cosa, ya que... Será por lo del infierno. Como esta discusión que estáis teniendo aquí es un poco surrealista, ¿eh? Porque tú, ya que has aparecido aquí en el plató, puedes aparecer con él allí. Yo se apañé ahí los dos. ¿Aquí? ¿Conmigo de qué? A ver, vamos a dejar. A ver, desaparece y que aparezcan allí y que se apañen los dos. Oye, yo no puedo estar aquí nada más a empezar el programa con discusiones de si el infierno y el cielo, si has estado o no. A ver, vamos a ver esto. ¿Y tú eres el diablo? Yo soy el diablo. ¿Pero tú con esa pinta eres el diablo? El demonio en persona. ¿El de verdad? El de verdad. Y para poder entrar... Yo, claro, estoy documentado. O sea, eres el de verdad. ¿No lo ves? El documento que llevo, si quieres te lo... No sé, igual lo que me gusta, igual lo que me gusta. Igual lo que te gusta, como tú eres pajero, repasero y rebajero... Onanista. Profesional, eso sí. Pero onanista. Si quieres te repaso para que te des cuenta de lo que soy. Escuchadlo. Podemos averiguar si ha estado en el infierno Misael, por favor. Misael ha estado en el infierno. Yo a este tío no lo he visto nunca. Y si dice que es el demonio, desde luego en el infierno... Igual lo he soñado. ¿Lo he soñado? Lo has soñado, seguro. En el infierno la asista. ¿Qué te vas a ir metiendo en mis sueños, tío? Yo me he metido en... A ver, ¿a quién te deja meterte en mis sueños? A ver, por la puta que hay de encima no me dejar fumar allá abajo. Mira, cuidadito, angelito. ¿Cómo que cuidadito? Estás hablando con el supremo demonio. Bueno, pinta... Con el mismísimo demonio. Pinta de demonio ese que tiene, la verdad. Y no te puedes poner chulito, porque allí mando yo. Oye, perdona, ¿eh? A mí se me han dado balas por algo. A ti te han dado balas. Pero el que dice y el que manda en el infierno soy yo. O sea, y a mí que me den por culo. No, tienes que rellenar una estancia si quieres entrar. Yo a algunos angelitos los admito. Algunos, ¿eh? ¿Una qué? Una estancia si quieres entrar. ¿Que tengo que qué? ¿Rellenar una estancia? ¿Tienes nombre? ¿Tienes nombre? Hombre, Ibi. Si no tienes nombre, no puedes entrar. Yo soy Misael, el ángel callejero. Si quieres, digo los rápidos también, pero es un poco largo. Vale, ¿tienes DNI? Me detenía. Si no estás documentado, estás ilegal, no puedes entrar tampoco. Hombre, legal, 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 no soy tampoco. Oye, perdonad un momento. ¿Qué quieres tú? No, yo una cosa. ¿A una vez que discuto con el puto demonio de una puñetera vez? Ya, pero... Perdona, ¿puedo decir demonio o puto...? ¿Cómo es el tema? No, sé, dir lo que quieras. El problema es que yo realmente, Misael, tú me has dicho que ahora está en el infierno y ahora ha aparecido el demonio. Y está desmintiendo esa cuestión. Que lo habré soñado, tío. Alguien miente aquí de los dos. Pues que lo habré soñado. ¿No ves que a mí se me va la pinza mucho de tanto fumar, de tanto fumar y esas cosas? Pero, hombre, para soñar con el infierno, sí te tiene que dar permiso también este hombre, que este hombre tiene mucha mano. Ya sabes que el tema de la María, digo, oye, a mí es que los sueños a mí se me van, pero tú eres el demonio de verdad, ¿no? Yo soy el demonio y te voy a explicar lo que le pasó a Misael. Que fumó, pero lo que fumó fue una cosa que todos sabemos que da una especie de estado... ¿Tienes pa' pasar? De estado, digamos, que no sabes dónde estás. Pero tienes pa' pasar. Porque no has estado, ¿eh? Porque yo papel de fumar tengo, pero tú tienes pa' pasar. No, yo para liarla soy fenomenal. ¿Esto tú sabes lo que es? Perdonad un momentito, por favor. Espera un segundo, que quiero saber a ver si sabes el demonio que es esto. ¿Sabes lo que es esto? Sí. Eso es... Para repaja. El documento de la ciudad de identidad, precisamente... El del angelito, tío. Para entrar en el infierno. El condón. Por dano, perdón, perdonad. Si no llevas eso, no entras. Me podéis atender un poquito. Está muy mal que estéis hablando de fumar cuando se está prohibiendo aquí. O sea, que estáis haciendo publicidad exagerada del infierno, que si quizás será el único sitio donde se pueda fumar. Que va, tampoco, tío. Yo cuando fui mi sueño, porque en la realidad tampoco, fui a hacer este gesto y nada. Total, que me vengo a las rebajas, las repajas, que son para mí, a tocarse. Oye, perdonad un momentito. ¿Podemos poner el reportaje y seguimos discutiendo luego? Mira, vale, pues... ¿Lo presentas tú conmigo? Vale, pues sí. Mira, rebajas, rebajas, repajas. A tocarse... Mételo, mételo. A tocarse.